¡Hey! Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a este nuevo video, episodio número 4 de los escapistas y para nadie es un secreto que estoy grabando este video continuamente del anterior más que todo para no hacer el video largo porque ya estaba al menos por unos 20 minutos el video anterior así que bueno, vamos a hacer esto lo más ameno posible, ¿no? y pues como habrán visto en el episodio anterior ya tuvimos muchas cosas con las que podríamos escapar miren, tenemos es que todo, casi todo ya para escapar solamente falta terminar el pico, conseguir las llaves y hacer la tijera y pues para eso vamos a tener que ir, no sé, ¿será haciendo omisiones? ¡Eh! 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 ¡Porque tú estás en mi celda, loco! el oficial Chun es el más corrupto de esta cárcel vale, a Chun fue el que golpeó ahorita y pues no quiero golpearlo ahorita la verdad porque es que no tiene ni siquiera la llave que me interesa si tuviese la llave que me interesa, por ejemplo, este Heiko puede ser aquí está Lens, mira vale, vamos a ver si podemos hacer... vamos a llevar esto vamos a llevar esto y esto y esto por si acaso a ver si puedo parar al oficial Lens vale, ¿dónde está Lens? se fue a dar vueltas, ¿no? vale, perfecto vale, no me arriesgo, no me arriesgo a meterme por aquellos lados no sé qué hay para allá aquí está Heiko, Heiko no sé qué tiene realmente o sea, no he visto... no he visto que todavía tiene la llave naranja coño, 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 la cagué vale, yo creo que lo voy a tirar Dios, viene el otro policía ahí arriba es que me cago en Dios ¿por qué tantos policías me cago en? claro, yo sé que es una cárcel, loco, pero... a ver Dios, vale, perfecto esta naranja, vale, perfecto Dios, menos mal que era él no, 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 era... esto no, era esto vale, perfecto le regreso la llave a este hombre a este buen hombre y ahora puedo hacer esto y esto y me da la llave, vale, perfecto perfecto estamos cerca tengo la llave plástica o sea, la llave naranja ahora, ¿no? a ver, ahora tengo que hacer la roja y la roja la hago golpeándolo a Lens pero sucede que eh... tengo poca vida tengo que recuperarme primero vale, ejercicio es que no me quiero arriesgar tampoco porque es que el policía aquel me va a buscar va a buscar para golpearme, ya van a ver era este, ¿no? no, aquí está Lens vale, vale tengo miedo, tengo miedo tengo miedo de que tengo todo ahora y me vayan a golpear para perder todo así que no no me puedo arriesgar vale, pañuelo de seda eh... a ver vale, nada se están golpeando abajo, ¿no? me da la impresión ¡no, no, no! Dios este fue el que golpeé, ¿no? el que golpeé no, este es Chun a Chun yo lo había golpeado antes como que se acuerda y ahí está el otro, loco ¡ah! déjame perseguirme, por favor, Chun ya, es que estoy tratando de escapar, loco o sea si me dejas ir ya no vas a tener problema no vas a tener quien te golpee como yo que barré el piso contigo que te doy una paliza que no se te olvida me cago en... me veo aquel ahora ¡ah! Dios ahora ahora están más pendientes los policías de todo tengo 82% de esto de vigilancia o sea de que me están buscando ¡ay! relajen la raja relajen la raja policías que quiero escapar y ya no sé cómo romper la pared loco no se puede ir con ninguna de estas cosas, ¿verdad? por ejemplo si yo corto aquí ¡ah! con la cuchara sí vale entonces me llevo esto, loco así puedo ir rompiendo la pared a ver a ver me voy a mi celda tranquilamente que nadie me moleste mira la tengo en 100 loco ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, loco, no! ¡Dios, menos mal que no me han revisado esto! ¡Dios, menos mal! ¡Dios, el susto que tenía no era normal, loco! ¿Pero por qué no corta? ¿No puede cortar esto o qué? ¿Esta pared no se puede cortar? ¿Y esta? Vale, entonces ¿cuál es la...? ¿Cuál es la que me sirve para cortar allá la...? El pico, yo sé, pero acabo de probar aquí y me sirvió una. ¿Qué era? ¿El tenedor era? No me jodas, el tenedor. ¡Ah, vale, sí, el tenedor! ¿What? Vale, me lo llevo entonces. Vale, tenemos tiempo libre, vale, perfecto. ¡Dios! Me han pegado un tiro, me fui a la enfermería, pero... Vale, al menos no perdí las cosas que tenía aquí. Vale, perfecto. A ver... Noventa y seis por ciento, vale. Vale, va lento, pero vale. Pero sirve, sirve. Vale, ¿cuánto va? Ochenta y cuatro. Vale, va lentísimo. Pero si lo hago así, no necesito el pico realmente. Vale, perfecto. Sesenta y cuatro. Vale, al menos va más rápido de lo que se cansa el personaje, al parecer. O sea, al menos no necesito chocolate ni nada para mantenerme... Para quitarme la... Para subirme la... Para bajar la fatiga, perdón. Vale, vale. Entonces vamos perfecto, vamos perfecto. Rompe, rompe, rompe. Dios, a ver. No estoy haciendo nada. Vale, perfecto. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Vale, perfecto. Veinticuatro. Vale, veinticuatro. Uy, uy, uy. ¡Coño! Ya, dejen de joder. Dieciséis. Doce. Ocho. Y ahora creo que da... Vale, perfecto, 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 perfecto. Vale, ahora necesito la llave roja. Porque sí. Necesito joder a Lance. Y me voy a llevar esto. Si quiero escapar hoy mismo. Aunque no tengo la tijera. No tengo la tijera. Pero creo que con el cuchillo puede servir. Creo. Vale. El roll call. Roll call. Roll call ahora. Vale. Con esto me debería bastar. Bueno, no. Realmente no. No me basta para nada. Pero bueno. Vale. ¿Tú qué vendes? Nada. Basura, básicamente. Y misiones por aquí. Vale. Toca recuento. A ver. Hábleme, señor policía. Hoy revisaremos la celda de los siguientes escretinos. ¡No! 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 ¡Aguila calva no! ¡Aguila calva no! Vale. Me voy, me voy, me voy, me voy. No, 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 no. ¡Aguila calva no! ¡Aguila calva no! ¡Dios! Me llevo esto. Me llevo. Esto lo dejo porque no me hace falta. El muñeco me lo llevo. Esto me lo llevo. Y yo creo que más nada. Esto también lo necesito, chamo. Pero como es más difícil conseguir, prefiero dejar esto. Vale. Perfecto. Perfecto. Es que van a revisar mi celda. Me cago en... No puede ser. Tengo que romper esto. Tengo el póster, ¿verdad? Vale. Tengo el póster. Perfecto. Lo que va a hacer entonces es... Ya, ya, ya. Mientras estos estúpidos terminan de hablar. A ver. Voy a dejar esto aquí. Me traigo esto. Y me traigo el póster. Vale, ¿no? Vale. Dios. Vienen, vienen o no vienen. Vienen o no vienen. Uy, uy, uy. El inventario está lleno, dice. Vale. Me la estoy jugando mucho. Me la estoy jugando mucho. Dios, viene otro policía. Dios, Dios. Dios. Casi que me ve. Casi que me ve el ojo. Dios, al menos no pude pasar la noche. O sea, puse... Puse... Vale. No me quito nada. Vale. Día 8, por fin, entonces. Día 8. Día 8. Yo creo que en este día es el que vamos a escapar. A ver. Habrá notado que han cambiado algunas cosas, ¿no? Por ejemplo. Pero era porque cuando guardé la partida... Ahorita que guardé la partida, justo antes de que el policía me viera con mis cosas ahí... Que, por cierto, lo voy a guardar las cosas aquí... Era porque guardé la partida y me salí, ¿no? Y cuando me salí... Pues, a ver, le toca registro aquí en... Copper and Chase. Vale. Al menos aquí no estoy yo. Vale, perfecto. Entonces, me había guardado la partida y luego me salí. Y cuando me salí, pues, comienza desde el día 8 como tal. Desde el día normal. Entonces, no hice nada. O sea, de hecho, tengo todo igual. No ha cambiado nada. Así que no pasa nada, chicos. No pasa nada. Solamente que me había salido y la partida como que se guarda cada vez que duermes. O sea, no se guarda... Si tú te sales ahorita a las 9 de la mañana... No, igual comienza a las 8 de la mañana. Así que, bueno, por eso volví a cargar y, pues... Comencé en el día 8 normal. Con mis cosas iguales. No ha cambiado nada. Así que, bueno. Vamos al desayuno. A ver. No me toca registro hoy. Así que no me preocupo mucho por mi mesa. Por las cosas que tengo escondidas ahí en la mesa. Pero sí que en un momento voy a tener que irlas a acomodar. A esconderlas arriba, en la habitación de arriba. Y a ver si logro comprar o chocolate o pollo. O algo que me permita recuperar la energía. Y llevarme al menos unos cuchillos o algo. Para poder cortar las cosas allá en la reja que voy a cortar arriba. Porque ya van a ver cómo es todo esto del escape. Ya van a ver. Soy un maestro del escape. Vale, chocolate. Cuatro horas. No sé. Tengo que apuñalar a alguien loco. En serio. A ver. Dejamos que te pase. Vale. Perfecto. A ver si logramos conseguir una lima de esta. Que me ayude a hacer las tijeras. Porque con las tijeras... Con las tijeras es mucho más rápido cortarlas cerca. No quiero ir con cuchillito y eso. Vale. Vamos a acomodar las cosas entonces. Antes de que vengan y me busquen aquí contrabando. A ver. Dejo esto. Dejo esto. Me llevo esto, esto. Que son las cosas importantísimas. No, esto no. Esto. Lo que sí puedo dejar es esto un momentico ya. Porque me va a ayudar esto. Lo pongo. Dejo las cosas aquí. Que son las cosas que me ayudarán a escapar. Y... Esto. Y esto me lo llevo. Porque necesito. Necesito. Esto. Y esto. Para joder al policía que me falta. A Lens. Para quitarle la llave. Así que bueno. Vamos a buscar a Lens. Lens. Ahí está Lens. Perfecto. No, viene un policía atrás, ¿no? ¿Viene un policía atrás o no? No, no, no. Dios. Que le doy. Voy a esperarlo aquí a que venga. Cuando venga le tiro el chocolate en la cara. Y eso hace que se desmaye. Este es Whitney. ¿Dónde está Lens? Lens. Lens. Ahí viene Lens. Perfecto. 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 Vale. Ahora. Agarro la masa. Agarro la llave. Hago el molde. Dejo esto aquí. Agarro Lens. Le dejo aquí. Y... Necesito 20. Me cago en. Necesito 2 de inteligencia. A ver. Uno. Vamos a aumentar un poquito más para que no me vuelva a bajar luego tan rápido. Ah, voy a ver si ya cambiaron lo de las ventas. Lo que venden. Perfecto. Tengo la llave roja ahora. Ahora me vengo por aquí. Rápido. Dejo la llave roja aquí. Y me regreso. Me estarán buscando la comida. Sí, yo sé. Pero bueno. ¿Qué más voy a hacer? No tengo hambre todavía. A ver. Perfecto. Déjame, déjame la dilla. Déjame, déjame de joder. Déjate de joder y no te ganas loca. Ahora viene de este lado. Vale. Me están buscando 50%. Vale. No es tanto. Pero bueno. A ver. ¿Tú qué tienes? Ah, que tengo... Vale. Pensaba que tenía mucho trabajo ya. Pero no. ¿Por qué no me quiere dar a trabajo ese loco, entonces? A ver. Tú eres el que vende, ¿no? Ven acá. ¡Dios! Sí, Lima. Esto es lo que me faltaba. Esto es lo que me faltaba. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Creo, ¿eh? Creo. A ver. Necesito esto y esto. No, no, no. Esto no. Esto fuera... ¿La otra lija que tenía? ¿Dónde está? ¿Dónde está la otra lija? Yo no tenía otra lija. Vale. La vende él, ¿no? La vende el... Chase, ¿era? Max. Era Max. Vale. La compro. Vale. Entonces creo que con esto... Perfecto, 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 perfecto. Dejo que pase el guardia. Dejo la tijera aquí. Y... Voy a dejar todo así. Vale. No tengo nada encima. Nadie debería dudar de mí. Nadie debería estarme buscando ni nada. Así que, bueno. Tengo todas las cosas para escapar. Vamos a ver, chicos. Vamos a ver si logro hacerlo ya. Por fin de una vez por todas. A ver. Son ocho días. O sea, he visto... O sea, sé que puede durar más. Pero es porque esta cárcel, supuestamente, es una de las más sencillas. Y me está costando más o menos. Así que, bueno. ¿A que no me consigue lo siguiente? DVDs. Vale. Yo aquí arriba hay varios DVDs siempre. En toda la partida he visto unos DVDs aquí. Ahora ya vas a ver que no están. Vale. Ahí están. Ahí están. ¿Quién era? Paul. Vale. Paul. Aquí está Paul. Toma tu DVD, loco. Perfecto. Vale. A ver. ¿Tú qué vendes? Pequeñín. Una palanca. Vale. La palanca me serviría para hacer lo que me falta. Para terminar el pico. Pero es que no me hace falta porque ya rompí la pared. El pico era para romper la pared. A ver. Tengo las llaves. La naranja aquí. La roja arriba. El muñeco para poner aquí luego. Las sábanas me las quitaron. No me ha fijado. Vale. La pongo aquí. Ojalá que esta noche no me toque a mí la revisión. Porque si me toca a mí la revisión de esta noche estoy jodidísimo para escapar. Pero bueno. Tengo las dos sábanas aquí. Pongo el muñeco aquí. Tengo estas dos cosas para escapar. Y la tijera para cortar ahí arriba. Creo. En teoría. ¿Cómo es que se hace la tijera mejorada? No me acuerdo la verdad. Yo sé que la tijera se puede mejorar y todo. Pero no sé cómo se hace en realidad. Necesito el crafteo. Y ese sí que no me lo sé. Perdón que me ahogo. Los que he hecho hasta ahora es porque sí me lo sé. Los que he aprendido jugando yo solo fuera de cámara antes y eso. A ver. Vamos a hacer un ejercicio para golpear gente. Y para no cansarnos tan rápidamente. Que no sé si eso tiene que ver con que uno se canse y eso. Pero bueno. Mira que cuadriceps dice. A ver chicos. Estamos muy cerca del escape. Estoy nerviosísimo. Estoy que sudo. Estoy que sudo aquí. Si estuviesen un 2.0 me estuviesen viendo nervioso. Esponja. Vale nada. Pastilla para dormir. Lo derecho es que no se la quitan. O sea. Es súper injusto a veces el juego. Porque a ti te golpea la policía. Y te quita todo lo que tienes encima. Pero ves. A él lo desmayaron. Y tiene todas sus pastillas para dormir. Siendo cosas ilegales para vender aquí. A ver quién es. Pero de quién es el Max. Es Max ¿no? No. David no. Max. Entonces ¿quién es el que vende? Aquí alguien tiene la bolsita amarilla arriba. Pero no sé quién coño es. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Ay Dios. A ver. A ver. A ver chicos. Estoy concentradísimo. Perdón si no hablo casi. Pero es porque estoy concentradísimo y nervioso. O sea. Quiero escapar. Quiero escapar ya. De hecho esta caja. Esa caja es con llave naranja. Y tengo llave naranja. Puedo abrirla. Pero no me quiero arriesgar tanto tampoco a abrir las cajas y eso. A ver. Con pasar un minuto en tu brazo me conformo. Ay Dios. Y mirando al negro. Ahí como que negro abrázame. A la cena. Vamos a hacer todo tranquilamente. O sea. Que nadie se muestre. Nadie. Que nadie sepa que queremos escapar. Y más nada. De hecho ¿tú qué vendes? Ah. Ahora sí me vas a vender ¿no? No pasa nada entonces. No tengo más trabajo ¿no? Vale. Perfecto. Estas son todas las cosas que he aprendido. Todo en orden. Todo en orden. Vale. Pelea arriba. Esperemos que se caiga uno. Y veamos lo que tiene. Bueno. Que están todos ahí. Míralos. Están ahí. A ver. Paul. Nada importante. Loco. Vale. Vale. Me suena los dedos. Y. Me estiro. Porque se acerca el momento. Estamos ya en tiempo libre de noche. Quiere decir que ya falta poco para el roll call. Que es a las 9 creo. O a las 10. No me acuerdo. Y ya luego. Ojito. Que toca el escape. Cooper. ¿Qué tiene esto aquí? Cooper. Dame misiones. Loco. No sé por qué a veces se buguea. Y no me. Ve. No me da las misiones. Ve. Me hizo darle que no directamente. Baraja de cartas. Alguien las tenía. Creo que las vi por aquí. ¿Era? No. En algún escritorio vi unas cartas. Pero no me acuerdo. No me acuerdo en la de quién. No. Libro. Creo que era arriba. Por. Esta. O esta. No me acuerdo la verdad. Donde vi unas cartas yo. No era un abanico. Me estoy confundiendo entonces. A ver. Vale. No. Estoy volviéndome loco entonces. A ver. Dicen que a la mujer de Super Core. Ya no le escribe. Pobrecito. Si me trae lo siguiente. Papel híbrico de lujo. Vale. Creo que vi uno aquí. En la última celda. Creo recordar. Aquí. Uh no. Ya lo usó. Fue a cagar y se limpió con el de lujo. No pasa nada entonces. Me llevo el pollo. El pollo sí me lo va a llevar. Creo que me va a servir para. Para. Para cuando voy a cortar las cosas. Bueno. De hecho. Tengo otro aquí. Pero bueno. Vale. No pasa nada. Buenas. Con permiso. Ay Dios. Al muy inveso se le ocurrió. Ir contra mí. Aquí las reglas las hago yo. ¿Quién eres tú? Tú no eres águila calva. El águila calva soy yo. Para eso las 9 de la noche chicos. Cada vez más cerca. Vamos. 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 Falta poco. A ver. No necesito más nada ¿no? Creo que tengo todo en orden entonces. Todo casi listo para escapar. Si es que todo sale bien. Y puedo hacer las cosas bien para escapar. Que la verdad es que no creo que todo salga bien. Porque es que. Súper injusto el juego a veces. O sea. Te descubren a veces que no sabes cómo. O sea. Increíble. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Falta poco para el rolcal. Así que. A ver. Vamos a estar por aquí. Porque viene el rolcal. Paul. ¿Cuál es la mención de Paul? No. Tú. Paul. Pero ¿por qué no me hablan loco? Vale. No pasa nada. Rolcal entonces. Soy el primero. O sea. Nadie puede venirse conmigo. O sea. Águila calva. Se está portando bien. Nadie va a revisar mi celda. Ni nada. ¿Ok? Pero me estoy portando más que bien. Descansar chicos. Vale. Yo voy a descansar. Por en mi casa. ¡Ja! Le toca registro. MD y David. Vale. 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 Y lo utilizo. Aquí estoy loco. No te vuelvas loco. No te vuelvas loco. Vale. Es momento. Es momento chicos. Dios. Tengo demasiados nervios. Me cago en... A ver. Alguien ha entrado en el cobertizo de... Ah. No tengáis miedo a pedir abrazos. No tengáis miedo a pedir abrazos loco. Estamos a vuestro servicio. Claro. Vale. No me toca registro hoy. Así que en teoría. Coño. Así que en teoría. Debería esperar a que salga de noche. Me quitaron las. Me quitaron las. No tengo sábanas para tapar la pared. No tengo sábanas para tapar la pared. Me cago en todo chamo. En serio. No tengo maricón. En serio. No tengo. Voy a correr. Voy a correr a todo lo que da. Voy a correr y saco esto. Voy a correr. A ver. 88. Loco. Vamos. Rápido. Rápido. Que se den cuenta de que mi celda no estoy yo. Loco. Vamos. 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 Pequeñín. Vamos. Pequeñín. Vamos. Vamos. 40%. 40%. 40%. 16%. Yo creo que esta última. Y... ¡Sí! ¡Sí! Sí pude escapar. Verga suyo. Has escapado de Center Perks. Vale. Es la primera cárcel. Muchos dirán. No. Que es la primera. No sé qué. Sí. Es la primera. Es la primera vez para mí también. Y Dios mío. No saben lo que se siente escapar de la puta cárcel. Dios mío. Estadística del jugador. 167. No sé qué significa eso. Reputación 0. No sé qué tampoco significa. Buen comportamiento. Mal comportamiento. Días de necesario. 7000 prima. ¿Qué es eso? No se lo entiendo. Eficiencia. No sé qué tampoco es eso. Fundación general. 26.431. Por mí. Está bien. Porque pude escapar. Y no me importa más nada. Pude escapar. Pude irme. Y ahora estoy en mi casa. Ahora estoy en mi casa. Tranquilamente. A ver. Aquí está Center Perks. Esta es la que acabo de pasar. La siguiente sería Starlight Fluch. Por así decirlo. Pero eso no lo sé. Vale. Mejor récord personal. Aquí está. Vale chicos. Yo creo que esto lo voy a dejar por aquí. Por fin pude escapar de la cárcel. Del Center Perks. Me costó. Sí. Pero bueno. Ha valido la pena. Estoy en mi casa ahora. Y puedo dormir en mi cama. Y no en una celda. Así que bueno chicos. Espero que les guste este nuevo video. Y si les ha gustado la serie de los escapistas. Muy corta por cierto. Pueden apoyarla con un like. Compartir el video con sus amigos. Así más gente la ve. Y si yo veo que a ustedes les gusta. Puedo hacer una segunda cárcel. La que viene ahora. Que es la fácil entre comillas. O sea la segunda fácil. Luego está la moderada. Y luego está la difícil. Creo que era. Pero bueno. El caso. Que si a ustedes les ha gustado este nuevo video. Ya saben. Lo que les he dicho. Y nos vemos en el siguiente. Un besazo a todos. Y chao chao. Ya saben. Más te escapistas. Si le dan me gusta. Nos vemos. Un besazo. Y chao chao. Un besazo. Un besazo. Un besazo.